El agroforestal de Peña Glosa es una empresa compuesta por dos socias, que somos Nerea Moliner-Monserrat y Rocío Moliner-Monserrat. Y también hay una cooperativa que se llama Forestuver Cooperativa Valenciana. Nos dedicamos a recolectar trufas y vendemos también encinas inoculadas con trufa y también tenemos campos con agricultura ecológica. La innovación de agroforestal de Peña Glosa radica en la modernización de sus productos y sus sistemas productivos y la revalorización de estos. También nos apoyamos en formación y en colaboración con otras entidades. Lo que hacemos es recolectar la bellota y la trufa negra en la zona para después inocular las raíces de esta planta con trufa negra y posteriormente comercializarla. Este proceso se hace todo en laboratorio, en las condiciones más asépticas posibles y se trata de seleccionar trufas que a lo mejor no sirven para otro proceso, que se puedan reciclar en la producción de planta. A partir de ahí, inyectarlas en las raíces de la planta para que formen micorrizas, que son las estructuras que después van a formar hongos como es la trufa negra. Hemos diseñado el vivero en pendiente para aprovechar el agua de riego. El agua de riego que utilizamos para los plantones micorrizados, luego la reutilizamos también en riegos de apoyo en las plantaciones truferas. Lo primero que diríamos es de agroforestal de Peñagolosa, las mujeres que quieran emprender. El fracaso es una parte más del camino, hay que cogerlo de la mano y hay que sobrellevarlo. Si ponemos interés y dedicación van a salir las cosas bien. Sin nosotras no hay medio rural.